¿Acaso estamos ante la probabilidad que en los próximos 10 años pueda ser una década perdida como pasó en Japón en los años 90? Fringe, quédate hasta el final del video porque te voy a contar la historia de Carlo Ponzi, el que popularizó la estafa piramidal a principios del siglo XX. Hola, soy Dani Pérez. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba daniperestrader donde estoy compartiendo siempre información de los mercados, de trading y de inversión muy valiosa e interesante. Este es el episodio número 101 de los TradingView. Empezamos una nueva vuelta con muchísimo mayor contenido de valor. De hecho, todavía estamos haciendo ese episodio especial por los 100 episodios anteriores. Lo estamos haciendo con muchísimo cariño, pero es que hay demasiados momentos que hay que escoger. Así que tranquilos, paciencia que ya viene. Como te decía en el pasado episodio del TradingView, el rebote está tomando mucho auge y la ola está en su peor momento en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el miércoles de la semana pasada se dio en los Estados Unidos el peor día de casos de lo que va de pandemia con más de 45.500 afectados. Lo cual pone en peligro muchas de las reaperturas de muchas industrias y claro, los pequeños negocios siempre son los más afectados. Por ejemplo, según el CEO de BlackRock, Larry Fink, destacó el brutal impacto del brote en los empleadores más pequeños de los Estados Unidos. Es probable que más de 100.000 pequeñas empresas podrían cerrar permanentemente. De hecho, citó una encuesta de 5.800 empresas a finales de marzo y encontró que el 1.8% de las empresas ya habían cerrado definitivamente. Además, advirtió que los inversores en la bolsa están minimizando la amenaza de la pandemia. De hecho, cito textualmente. Dijo, el mercado probablemente está un poco adelantado en este momento porque todavía cree que estamos presenciando tragedias reales en las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que BlackRock es uno de los gestores de inversión más grandes del mundo, si no es el que más. Todas estas medianas y pequeñas empresas han estado sometidos a un estrés muy fuerte, obligándolos a cerrar por completo. O si ya pueden abrir, es muy probable que sigan con una altísima reducción de sus operaciones, sus ingresos y todo el margen de maniobra. Es por esto que existe una gran probabilidad que los niveles de deuda se estén disparando y muchas de ellas, como se los he comentado en otros TradingView, no pueden ni siquiera pagar y mucho menos sobrevivir a largo plazo de esta crisis. Bueno, ya saben que la vacuna parece estar lejos. Y mientras más tiempo pase, más efectos devastadores que puedan hacer que estas empresas incluso siguen endeudándose o recibiendo ayuda del gobierno e entendiendo que ya no tienen prácticamente salvación. Este es uno de los temas de mayor preocupación para el presidente de la Reserva Federal. Incluso llegó a decir que estas empresas son el corazón de la economía y a menudo encarnan el trabajo de varias generaciones. Ahora, súmenle a eso el altísimo nivel de desempleo que hay actualmente y que puede volver otra oleada de despidos fuertes dependiendo del control de la pandemia. Que pareciera que en este momento estamos muy lejos de eso. Incluso desde el Fondo Monetario Internacional declararon que la contracción en los Estados Unidos puede ser del 8%. Además, se prevé que la deuda pública mundial alcance más del 100% del PIB de este año. Incluso rebajó los pronósticos del PIB para el año 2021 y que las previsiones están rodeadas de una altísima incertidumbre. A esto vamos a sumarle la guerra comercial entre China y los Estados Unidos donde esta semana hubo una polémica con el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, que había declarado que el acuerdo de China se había acabado y tuvo que salir el mismísimo presidente Trump a desmentirlo. Y el propio Navarro comentó también que sus declaraciones habían sido sacadas completamente fuera de contexto. Incluso también se está hablando de nuevas disputas comerciales de los Estados Unidos con Europa, con Japón. Así que bueno, hay que ver qué trae ese tema. Cada vez más, todo parece indicar que la recuperación rápida de la economía real puede estar muy lejos de la realidad. La incertidumbre sigue siendo la reina y verdaderamente existe una altísima probabilidad que la próxima década pueda ser una especie de década perdida, tal cual como pasó en Japón en los años 90. Bueno, Frank, veamos todo el impacto de esto en las gráficas. Vamos a ver todos los escenarios que esperamos para el futuro del SP500, el Nasdaq, el VIX, el petróleo, el oro, el Bitcoin y todos con sus precios objetivos. El futuro elimina el SP500 en una gráfica diaria. El mercado está haciendo lo que habíamos comentado que podía hacer, oscilar este entre las dos áreas. Fíjense cómo aquí hay unos pequeños sobrepasos al área. Sin embargo, aquí hace ese movimiento esperado y el choque contra la línea 200 y de ahí se para. De hecho, justamente en ese precio termina alrededor de los 3.000. Obviamente una barrera psicológica importante. Fíjense cómo el volumen en este caso aumentó y eso es importante en los últimos dos días. Lo que estamos esperando, previendo. Eso significa que en el VIX se comportó tal cual como lo habíamos previsto, pero ahora lo vamos a ver. Eso significa que si el mercado logra romper este precio de los 3.000, probablemente vaya a terminar esta semana tocando el precio de los 2.919. Además que esta semana va a ser súper acontecida desde el punto de vista de noticias. Si vemos aquí una gráfica más detallada, fíjense cómo el mercado siguió estando en la consolidación. Fíjense que aquí fue el movimiento del domingo, del domingo en la tarde. Fíjense ese movimiento fortísimo y luego lo volvió a recuperar y posteriormente el mercado volvió a llegar a la zona de resistencia. Y de ahí ya con todo el tema del brote y de los números fuertes del día miércoles, el mercado baja con muchísima fuerza, muchísima fuerza. Trata de recuperarse, llega a la zona que antes era soporte y después pasó a ser resistencia, donde queda un montón de vendedores y el mercado simplemente volvió a decidir el viernes con fuerza hacia abajo, llegando a la zona de soporte que ya había planteado anteriormente. Una cosa importante aquí, yo sigo con mi expectativa bajista, como les había comentado. Así que, visto lo visto, creo que el mercado pudiera llegar esta semana que viene a los 2.955. Aquí va a testear, digamos, esta zona con fuerza. Y si el mercado logra superarla, aquí se van a producir un montón de oportunidades en corto hasta el precio de 2.898, el precio de 2.850, pero oportunidades rápidas y buenas. Ahora, si el mercado definitivamente empieza la semana con expectativa alcista, que es como mi segundo escenario, el mercado va a volver a tratar de probar el precio de los 3.060, luego 3.085 y si logra pasarlo, bueno, llegaremos nuevamente al área de los 3.150, que es un área muy importante, muy interesante. Sin embargo, para mí, sigo, insisto, con mi expectativa bajista después de todos estos movimientos, a menos que venga algún paquete de la Reserva Federal, que la semana que viene vamos a tener muchísimo sobre eso. Aquí lo pueden ver un poquito más claro. Esta es una gráfica un poquito más detallada. Miren cómo el movimiento del mercado el viernes fue muy, pero muy fuerte. Llega a esta zona y de esta zona estuvo simplemente oscilando. Tuvo un pequeño sobrepaso, como un escalón más, y volvió a empezar a oscilar un poquito más abajo. Pero sigo insistiendo que el mercado de aquí puede irse entonces al precio que les comentaba en la gráfica anterior. El futuro del Enquee, igual, fíjense cómo yo les decía la semana pasada que las corridas cada vez son más cortas, con retrocesos igual de fuertes, y el mercado retrocede, y ahora estoy esperando que llegue mínimamente a los 9.770. Yo creo que eso puede volver a pasar, y eso es algo importante. Fíjense cómo el volumen volvió a aumentar, y si lo vemos un poquito más detallado, nos damos cuenta que el mercado está, se acuerdan que les había dicho que había un canal ascendente, un canal oscilante ascendente. En este momento esto es un sobrepaso tal cual como aquí, y el mercado, fíjense, que simplemente se devuelve tal cual. Y para mí la expectativa es que toquen los 9.700 en los próximos días, cuando abra el mercado, porque siento que el mercado de allí va a ser como la zona definitoria, que si logra pasar de ahí, vamos a tener fuerza hasta los 9.500, incluso hasta los 9.227. En el caso del VIX, lo mismo, fíjense cómo este movimiento fuerte que estaba esperando en la misma zona, ahí se devuelve este retroceso, ya se lo había comentado, ya esta zona sigue funcionando como soporte, y estoy esperando que la volatilidad aumente en los próximos días, y esta zona de soporte me está ayudando, y si aumenta la volatilidad, es muy probable entonces que tengamos caídas en los mercados fuertemente. Así que vamos a ver, el VIX nos sigue dando bastantes pistas interesantes. En el caso del oro, un aplauso, llegamos nuevamente a ese precio objetivo que yo les había comentado, estuvimos en los 1.790, justamente en este momento está en 1.784, si ya logra pasar con fuerza es muy probable que lleguemos a los 1.901, sigue mi expectativa bajista, perdón, alcista, disculpen, en el oro, pero pudiera tener un retroceso, ok, para mayor continuación, aquí estamos en el precio de 1.700, tenemos una zona de soporte fuerte que cada vez más áreas se unen y confluyen para indicarme desde el punto de vista técnico que el oro, para mí, insisto, mi primer escenario y mayor probabilidad es que siga subiendo. El petróleo, el WTI, impresionante, esta semana llegó a 41.58, yo les había dado mi precio 41.3 y de ahí hace un retroceso importante, yo sigo pensando que el petróleo puede volver a retroceder y más con este segundo brote, así que para mí el petróleo puede estar llegando a los 30 en los próximos días como primer escenario, si no lo hace, aquí se van a empezar, si logra pasar el precio de 41.3, se van a empezar a dar largos importantes hasta 48.3, sin embargo, para mí, mi primer escenario y me mantengo firme en este caso, como de más alta probabilidad es que el petróleo tenga algunos ajustes hacia la baja en los próximos días. El Bitcoin, fíjense que el Bitcoin sigue estando allí, aunque rompe esta línea de tendencia, hace este movimiento fuerte hacia abajo, que también lo había hecho hacia arriba, sigue estando en zona de soporte y mientras esté, en este caso, todavía, por encima de los 8.600, sigo pensando que la expectativa alcista se mantiene. Y de hecho, si logra pasar entonces los 8.600, ahí ya sí cambia mi expectativa para llegar al precio más o menos de 7.592, pero va a ser algo temporal. Yo creo que el Bitcoin ya surfeó lo peor de esta crisis y para mí la expectativa alcista se va a dar de aquí en los próximos meses, incluso años. Esta semana hay noticias, pero muchísimas, de verdad, todos los días. El lunes a las 10 de la mañana, el pending home in sales a las 10 de la mañana en plena operativa, importantísima. El martes tenemos el Chicago PMI en plena operativa, importantísima noticia. Debería ser color rojo. De hecho, hay que estar, recomendamos estar fuera 10 minutos antes. Luego a las 10 tenemos el Consumer Confidence. Luego tenemos a las 12 y media testificando el presidente de la Reserva Federal. O sea que el martes es un día bien difícil de operar porque va a estar demasiado la expectativa. Luego, el miércoles, tenemos el FOMC Meeting Minutes, importantísimo. Tenemos el Manufacturing PMI en plena operativa, así que el miércoles también el mercado va a estar a la expectativa. Recuérdense que esta semana, para mí, para que suba el mercado, la Reserva Federal tiene que anunciar un nuevo paquete. O el presidente Trump incluso hablar un poco sobre, detallar más sobre el plan de infraestructura. O que haya más noticias con respecto al acuerdo comercial con China, que se profundice más cosas o que China anuncie que la parte agrícola va a seguir comprando, digamos, en el esquema pautado. En fin, tienen que ser noticias que muevan el mercado desde el punto de vista positivo porque, de resto, el mercado simplemente va a estar bastante muerto. Y no solo muerto, sino también la expectativa de todas estas noticias. Y el jueves, recuérdense, el Unemployment Claims, importantísimo, importantísimo como todas las semanas. Y también el Unemployment Rate, este Unemployment Rate, muy pero muy importante, no incluye las últimas semanas. Así que eso es algo que vamos a tener en cuenta y prácticamente que el único día libre va a ser el viernes. Así que la agenda económica va a estar bastante fuerte y recuerden seguir muy atento a todo este segundo rebrote de pandemia que algunos países pareciera que ya estuvieran tomando algunas medidas restrictivas que pudieran afectar entonces el comercio e incluso el comercio internacional. Así que bueno, esas son las noticias de esta semana. No todo lo que brilla es oro. ¿Te has tropezado alguna vez con algo demasiado bueno como para ser cierto? A diario vemos publicaciones en las redes sociales donde te ofrecen ganancias extraordinarias, como doblar tus aportes en un día o superar varias veces el rendimiento de cualquier otro producto de inversión. Ten cuidado, puedes estar ante un fraude piramidal. Recuerden que la historia siempre se repite y por eso debemos conocerla. ¿Sabes qué es un fraude piramidal? La estafa piramidal no es nada nueva. Es bien conocida, sin embargo, hay quienes todavía caen en ella a diario. El fraude piramidal es un esquema donde no existe un modelo de negocio. No hay una generación efectiva de ingresos ni de ganancias, más que los aportes que efectúan nuevos miembros referidos o inversionistas. Tiene la forma de una pirámide, pero más bien una pirámide invertida. Nace con un creador quien invita a otro a aportar su dinero con la promesa de un retorno extraordinario, el cual se paga a costas de los aportes de nuevos miembros o de nuevas víctimas. Es decir, el rendimiento a los primeros inversores se pagan con aportes de los siguientes inversores y los posteriores y del siguiente nivel. Y así va funcionando el esquema hasta que llega un punto que se satura en el que no ingresan nuevos miembros o no ingresa la cantidad de dinero que se necesita y que te permita cubrir las extraordinarias expectativas generadas y la pirámide se derrumba. Los más perjudicados son los últimos en ingresar que pierden todo su dinero. Carlo Ponzi, el creador del fraude piramidal. El esquema que te acabo de escribir recibe el nombre de esquema Ponzi en honor a su creador o por lo menos quien lo popularizó. Carlo Ponzi fue un inmigrante italiano, nace en Ravenna, en Italia, en 1882 y su familia, muy modesta, incluso su padre era cartero. Aunque estudió cuatro años en la Universidad de Roma, La Sapienza, donde aprendió francés, nunca obtuvo su título, pues pasaba buena parte de su tiempo en café y en bares. Es decir, no era buena estudiante. El joven Ponzi llega a Estados Unidos. Como joven ambicioso, emigra a los Estados Unidos a los 21 años de edad con apenas 2.5 dólares aproximadamente. Bueno, va encontrando trabajos eventuales como lavaplatos o incluso camarero en restaurantes. Sin mayores oportunidades en Boston, emigra a Canadá y en el año 1907 empieza como cajero asistente del banco Sarosí. El desempeño de Ponzi fue tal que en pocos meses se convierte en el gerente de la agencia y es cuando aprecia por primera vez el esquema de tomar dinero de Pedro para pagar a Pablo. Ponzi descubre que el banco donde estaba trabajando se encontraba a punto de quiebra por una mala gestión de hipotecas y Sarosí estaba desesperadamente pagando a sus recreadores con dinero de las cuentas de los ahorristas. Imagínense ustedes eso. Bueno, el banco quiebra y el dueño se fuga a México y Ponzi ampara a la familia del desaparecido. Sus pasos por la cárcel y antecedentes. Eran tiempos duros para Ponzi, quien en una visita a uno de sus clientes del banco ve la oportunidad de falsificar una firma en un cheque por cerca de 430 dólares. Tras el cobro fraudulento, se abre una investigación donde Ponzi se declara culpable y pasa 3 años en la cárcel. Posteriormente, vuelve a Estados Unidos y termina involucrándose en una red de tráfico de inmigrantes. Es atrapado y va a la prisión estatal de Atlanta, donde se hace asistente del director de la prisión y dura 2 años. Decide entonces trasladarse a Boston a una pequeña oficina de publicidad, escritura y traducción. El increíble negocio de los IRC. A Ponzi le sobraba creatividad. Por las constantes comunicaciones de negocios y personales hacia Europa, empieza a tomar un especial interés por los cupones postales. El tipo investiga todo acerca de su funcionamiento y encuentra una debilidad en el sistema. Ponzi descubrió que era posible canjear los cupones postales comprados en Italia, con la lira completamente depreciada, por sellos y estampillas nominados en dólares de muchísimo más valor, para luego poder venderlos así a inversionistas y ir repitiendo el ciclo. Era algo legal, pero poco ético. Era aprovecharse de una debilidad del sistema internacional de correos para sacar provecho personal. Se dice que la operación y el diferencial de cambio dejaban una ganancia para Ponzi de hasta un 400%. Nace la empresa Securities Exchange Company. Así que Ponzi decidió no perder la oportunidad. Funda una empresa con la idea de recaudar el capital necesario para poner a andar su descubrimiento en grande. En 15 días, Ponzi encontró una docena de inversores y juntó más o menos 1.800 dólares. Les prometió un retorno en el 50% en 45 días o 100% en 90 días. Algo nunca visto. Y cumplió. El rumor corrió como el viento. Para la época en Boston, los bancos pagaban un 5% de interés anual y Ponzi a través de su empresa ofrecía un 200-300%. Bueno, el hombre en tres meses ya administraba 25.000 dólares. En junio del año 1920 tenía una cartera de 420.000 dólares. Bueno, algunos meses después ya administraba 2.5 millones de dólares. Era todo una euforia. Bueno, la cosa era una locura. Las personas hipotocaban sus casas, vendían sus joyas. Incluso hasta la policía de Boston y algunos banqueros trajeron fondos al negocio de Ponzi. De hecho, Ponzi tenía corredores prácticamente por muchísimos lugares de Estados Unidos. Inviabilidad del negocio de los cupones postales. Aunque el mecanismo era legal y generaba ganancia, la bola de nieve creció a tal punto que Ponzi visualizó un problema práctico en su negocio. Obviamente. Y por ejemplo, para ahorrar los rendimientos de 1.800 dólares iniciales, debió convertir aproximadamente 53.000 cupones postales. Rápidamente llegó el momento en que para ahorrar a todos los inversores de final de año requería un buque del tamaño del Titanic lleno de cupones. Para poner esto en número, 160 millones de cupones eran necesarios para cubrir la cartera con vencimiento en un mes. Y en realidad, solo 27.000 cupones estaban operando. Simplemente todo se hizo inviable. Es entonces cuando recordó aquel esquema que había aprendido por allá por Montreal donde tomar dinero de Pedro para pagar a Pablo. Así que mientras nuevo dinero llegara, podía pagar a los inversionistas existentes. Su caída. Evidentemente, un ascenso exponencial creó sospechas. Un banquero en Boston advirtió sobre la inviabilidad del negocio de Ponzi. Incluso fue demandado por el mismo Ponzi por difamación y adivinen qué. Ponzi ganó el caso y se hizo de 500.000 dólares. Pero esa demanda fue el precedente que inició una serie de investigaciones por parte del estado de Massachusetts. Bueno, encontraron que Ponzi ni siquiera invertía en su propia compañía. De hecho, analistas y escritores especializados en el Dow Jones volcaron su atención sobre Carlos Ponzi hasta que la verdad salió a la luz. Debían a imaginar menos como 7.500.000 dólares a sus inversores. Eso es más o menos como unos 100 billones de hoy en día. Y la corrida financiera obviamente no se hizo esperar. El mismo día que la noticia sale en los medios, las cuentas de las empresas fueron congeladas y Ponzi se entregó a las autoridades a la mañana del día siguiente. Un esquema seductor con un final desastroso. Así podemos catalogar cualquier esquema Ponzi. Y es que en aquel momento seis bancos en Boston se vieron afectados por el mal proceder de Ponzi, pues se atrevieron a prestarle a la empresa de Ponzi unos 20 millones de dólares. La intervención de las cuentas en distintos bancos pudo rescatar un millón de dólares aproximadamente y las autoridades pagaron a los inversionistas más o menos unos 30 centavos por cada dólar invertido. Su condena. Carlo Ponzi reunió por lo menos 86 cargos de fraudes por tribunales federales de los estados de Massachusetts y Florida. Tras 17 años de juicios y encarcelamiento, su condena se reduce a la deportación y declaración de ciudadano no grato sin posibilidad de volver a pisar suelo norteamericano. Es deportado a Italia en 1937 pero se muda por un trabajo Brasil y muere en Río de Janeiro en Soledad y Pobreza en 1949. Friendly Story de Carlo Ponzi con ligeras variantes se repite a distinta escala una y otra vez. Más aún a través de los entornos online y las redes sociales. Bueno, friend, no te dejes engañar. Investiga muy bien, analiza, entiende qué estás colocando el dinero. Cientos de Carlos Ponzi hoy siguen haciendo sus jugadas a partir de inversiones en cautos que se dejan deslumbrar por las promesas de increíbles rendimientos. Friend, si te gustó este Trading View y te pareció interesante su contenido, si tu respuesta fue así, dale like y compártelo con ese amigo que necesita verlo para que también no se lo pierda y también le aporte valor. En mis redes sociales aparezco como arroba daniperestrader y me puedes conseguir en Instagram, YouTube y Twitter. Así que, friend, nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View. ¡Suscríbete al canal!